Bienvenidos a la clase de la ardilla maestra. Hoy aprenderemos la división exacta. Ah, caray, eso sí me interesa. División exacta. 12 dividido para 2. Como tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividendo y comparo. 1 dividido para 2 no me alcanza, porque el 1 del dividendo es menor que el 2 del divisor. Entonces tomo la siguiente cifra, que es el 2, y digo 12 dividido para 2. Busco en la tabla del 2 un número multiplicado por 2 que me dé 12. Y digo 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. Ahora este 6 de aquí lo llevo al cociente y lo escribo. Ahora multiplico 6 por 2. En mi mente, realizo la operación. 6 por 2, 12. Este 12 lo escribo en el residuo. Y resto 12 menos 12 es 0. Si el residuo final es 0, la división es exacta. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Se terminó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?